¿Cómo están amigos de Unboxing Galaxy? Para el episodio de hoy les traigo un video recopilatorio de todas las figuras de Godzilla y Kong que hemos visto en este canal en episodios pasados. Además, vamos a aprovechar para checar estas dos figuras bootleg que llegaron hace unos días. Vamos a echarles un vistazo y luego veremos toda la minicolección. Así que quédense conmigo. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con este Godzilla que encontré ofertado en Mercado Libre junto con la figura de Kong. Evidentemente no son figuras del Monsterverse, pero también me parecieron muy interesantes. Ya se habrán dado cuenta que este Godzilla presenta un look más clásico. Tiene detalles que llaman la atención, como esos picos traslúcidos, los diferentes relieves en su piel y además tiene el plus de que puede mover la cola. De manera muy limitada, pero es posible. La figura también tiene movimiento en los brazos, pero lamentablemente tiene la parte de la mandíbula estática. Así que nos tendremos que conformar con este gesto clásico de Godzilla. Y esta es para mí la mejor parte. Justo en su espalda tiene un switch de luces oculto, como buen bootleg mexicano. Y bueno, ustedes ya saben lo que sigue. El show de luces de Godzilla. Vamos a ponerle su tapita y voltearlo para que lo apreciemos como debe de ser. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Y se me había pasado a mencionar que este bootleg también viene con su propio rayo, pero no fue posible que lo sostuviera. Aún así, al final, esta es una muy buena figura de Godzilla. Vamos a dejarlo descansar y ahora pasamos a ver la figura del rey Kong. Es la primera vez que veo este bootleg y sospecho que es un gorila genérico vendido como Kong. Si ustedes ya lo han visto antes, no duden en comentar porque quiero saber de dónde salió. Digo, podría estar equivocado, ¿no? La construcción de este Kong es un poco accidentada. Tiene unos brazos muy grandes a mi parecer, pero al menos tienen buen movimiento. Acá lo vemos con unas heridas diferentes a lo que normalmente vemos y con su panza plateada. Una cosa que sí es atinada es que viene con su hacha como accesorio. Y esa sí la puede sostener sin ningún problema. ¿Qué les parece? Sin importar mis sospechas, me pareció un bootleg muy divertido. Que por supuesto, también viene con su poder de luces de colores. Es más difícil apreciar las luces porque al parecer la figura es muy gruesa. Pero estoy seguro que las alcanzan a notar. Bajamos una luz y así se ve un poco más, ¿no creen? Ahora vamos a ver las dos figuras de Godzilla y Kong combatiendo. O algo parecido. Y bueno, llegó el momento de echar un vistazo a la mini colección. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video y si es así, no olviden dejar un like, suscribirse o comentar. Muchas gracias por el apoyo y yo los veo muy pronto en otro episodio de Unboxing Galaxy. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias!